La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente. La transparencia gubernamental. Continúa siendo hasta los mexicanos. Las veces antilapados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sondobal. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio. Transmitiendo a través de 1300 en Facebook. Al igual que por internet, al igual que por internet, en el fanpage Facebook, nuestra noticia radio mexicana 1300 AM, al igual que el de Solo Negocios. Los saludo con mucho gusto. Y el día de hoy pues tenemos una entrevista muy especial con a... Aquí estaba y se me fue la imagen. Lalo, si puedes prender tu cámara. Estamos con Eduardo Consuelo Rodríguez, quien es el presidente de IMEF en el Grupo del Estado de México. Y con quien platicaremos durante la siguiente hora acerca de, pues, el trabajo de IMEF en esa entidad. Y bueno, pues el desarrollo profesional también de Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la entrevista. Gracias, Alejandro. Pues, contento de estar contigo. Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta es una secuencia de entrevistas que hemos venido preparando en el Senado del Consejo de Grupos del IMEF. Y bueno, pues, ahora te toca a ti. Entonces, pues, la idea es platicar un poco. Primero que nada, que te presentes. ¿Quién es Eduardo Consuelo Rodríguez? Gracias, Alejandro. Bueno, pues, pues, mira, soy nacido en la ciudad de Toluca, Toluca, Estado de México, en junio del setenta y cinco. Y bueno, pues, estudié mis facultades, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, como para obtener el título profesional de contador público en el año dos mil. Soy contador público certificado. Y bueno, pues, todos mis estudios desde la básica hasta la universidad fueron aquí en Toluca, Estado de México. Excelente. Y bueno, pues, yo entiendo que ahora trabajas en tu propia firma como contador y además eres contador público certificado, que tiene una implicación normativa relevante, pero pues también antes tuviste experiencias profesionales. ¿En dónde has estado trabajando? Sí, Alejandro, fíjate que inicié, bueno, mi papá fue contador público también. También inicié mis, como decimos nosotros, mis pininos en el despacho de mi papá. Yo todavía era estudiante desde la prepa, me acuerdo que me llevaba a las empresas. Andaba yo ahí cargando el beliz con mi papá y ya después en la facultad. La verdad es que me ayudó mucho esa experiencia laboral, aunque sea algo mínimo, algo sencillo. Me ayudó mucho cuando ya estaba estudiando en la facultad de contaduría. Después de eso, cuando salí, ya cuando egresé de la facultad de contaduría, entré a la firma internacional de KPMG Cárdenas Dosal. Ahí estuve casi tres años, ahí en la auditoría financiera. Después de, la verdad es que recuerdo con mucho entusiasmo estar en KPMG. La verdad es que conocí mucha gente muy talentosa, muy valiosa, que al día de hoy tenemos buena relación. Y bueno, trabajar en un despacho y más como KPMG, pues te abre mucho la visión. Hay muchas empresas que afortunadamente visitamos, trabajamos como auditores. Y empresas de talla mundial. Eso, pues, te ayuda mucho a la experiencia. La verdad es que fue una época muy valiosa para mí. Me ayudó mucho en el entendimiento de lo que es el tema empresarial. Después de ahí, entré a un grupo, Legrand, Legrand de México. Bueno, el grupo a nivel mundial es Legrand. Y, pero bueno, en este grupo hay dos firmas, dos empresas muy fuertes. Una es Legrand y la otra es Vitichino. Ambas empresas hacen apagadores y el tema de instalaciones eléctricas para la industria y para las casas. Tema doméstico e industrial. Ahí también estoy participando quizá un poco menos de tres años. Primero en Legrand, en Toluca, Estado de México. Y después físicamente en Querétaro, allá en Santa Rosa, en Vitichino. También fue un proceso bonito, interesante. Ya ahí netamente en temas de contabilidad de impuestos. Después de estos tres años que estuve ahí, terminando más o menos por el 2004, inicio ya como contralor. Me invitan en Richie Bros. Auctioner. Ahí de 2004 hasta 2013, son nueve años en donde estuve como contralor reportando a Casa Matriz. Richie Bros. es una empresa de subastas de maquinera pesada. Es la empresa más grande en subastas en este segmento. Y nuestra casa matriz estaba, bueno, más bien está. Todavía me quedo con la camisa en Vancouver, en Canadá. Y bueno, físicamente la empresa estaba en Toluca y ahora está en Polotitlán, Estado de México. Es un, Polotitlán es el último municipio rumbo a Querétaro, de la dirección de Ciudad de México a Querétaro. Entonces estuvimos participando en Richie Bros. Y por último, bueno, pues estaba yo todavía trabajando en Richie Bros. y emprendo un negocio de renta de autos y traslado de personal. Y también me acerco al despacho que había dejado mi papá, que mi hermano es quien lo administra. Entonces ahorita estoy con esas dos actividades. En el despacho de mi papá, que bueno, ya no está, pero conjuntamente con mi hermano. Y con este negocio de renta de autos y traslado de personal. Sí, diario de cortos, es así. Es un tema, ¿no? El brincar de dar la asesoría, el servicio profesional, hacer empresario y tener ya plenamente las responsabilidades y demás. Pero obviamente estas experiencias que has contado dan pauta para que te sensibilizaras en esos periodos de lo que implica el sector empresarial, ¿no? Bueno, sí, la verdad, mis respetos a toda la gente que emprende, a todos los empresarios, porque son muchos retos, muchos retos. Claro, cada actividad tiene lo suyo, tiene lo propio. Cuando trabajas en una empresa, pues como yo estuve, la verdad es que si es demandante, hay que actualizarse mucho. Hay que estar al día. Bueno, como empresario, bueno, pues ya el riesgo ya es tuyo. Yo me pongo a platicar con algunos amigos. Le decía, oye, yo antes, cuando trabajaba en las empresas, en la empresa, la verdad es que las decisiones las tomaba más rápido. Era más ágil. Y ahora soy muy lento. La respuesta creo que es fácil, ¿no? Ahora el riesgo es 100% tuyo. Y bueno, al administrar un negocio, te vuelves un todólogo. Pero bueno, a través del tiempo tienes que hacer tu equipo de trabajo y dejar a las mejores personas que te apoyen. Hay que dejarse apoyar, ¿no? Entonces hay que formar ese equipo de trabajo y no precisamente el emprendedor debe ser el quien dirige. Son dos, diría yo, dos facetas distintas. Pero bueno, sí, la verdad es que me ha ayudado mucho donde estuve antes, en el Gran, en el Chino, en el KPMG, en Richie Bros. Entonces, pues, tener ese entendimiento de empresa. Y bueno, tratar de aplicarlo aquí en el negocio. Y dices conceptos clave porque, pues uno, el enfrentar el riesgo, para empezar el total, ¿no? Pero además, o sea, es una métrica que debería tener constantemente el empresario a la mano para saber, o sea, si está midiendo bien su negocio, a qué se enfrenta en el mercado, en la parte sistémica, ¿no? Que puede implicar las cuestiones normativas y demás. Y por otro lado, el elemento cultural de delegar, ¿no? Porque también cuando tú pones tu empresa y, pues, llevas las cosas y ya las llevas bien y crees que estás sorteando el riesgo bien y ganando, y de repente dejar en manos de otro tareas que en otra hora jamás pensarías, como puede ser la tesorería incluso, ¿no? El hecho de estar pagando que alguien más tenga la firma de tu chequera o de tu token bancario, pues son temas sensibles, ¿no? El tema de la nómina, de cómo llevar el recurso humano, etcétera. O sea, si no lo delegas, te abrumas, pero el delegarlo implica un cambio, pues, de chip culturalmente hablando, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo desde que inicié en, bueno, como en KPMG, era del equipo de auditoría, y después al trabajar, cambiar de auditoría a trabajar dentro de una empresa, pues desde ahí aprendí o traté de desarrollar ese cambio de chip, como bien mencionas, porque estás de los dos lados en la empresa, estás como un revisor, un asesor, y ahora después estás como la parte que acciona, ¿no? La parte que opera en la empresa. Entonces, te vuelves, voy a decirlo así, alguien de quien eras quien criticaba, por decirlo de una forma, como eres un revisor, un asesor, y después culminar con una opinión, hacer a quien hace o registra, ¿no? Registra las transacciones de la empresa. De acuerdo. Yo a través del tiempo, pues, traté siempre de, bueno, desde que me certifiqué, traté, bueno, la norma menciona, pide que sean X número de horas al año para mantener esa certificación. Entonces, eso me ayudó mucho a siempre pensar del otro lado, como parte de la empresa o como auditor, como asesor, y cuando decido dar ese brinco, voltear, aventar el sombrero al otro lado de la barda y luego ir por él, la verdad es que esa parte no me costó trabajo. Lo que sí me costó trabajo fueron los días de quincena. Creo que al día de hoy me siguen costando trabajo. Porque antes, pues, siendo parte de la plantilla, bueno, pues, tienes cierta seguridad de que en la quincena te llega. Y ya como empresario o tratar de ser empresario, la verdad es que ese es uno de los retos principales. Lalo, tengo que hacer un corte comercial en radio. Dame unos segundos. Con gusto. Y seguimos platicando aquí en redes. Un segundito. Bien, seguimos aquí en Solo Negocios Radio platicando con Eduardo Consuelo y, pues, con estas experiencias que ha vivido. Y, pues, sí, como bien dices, ¿no? El tema, obviamente, del ingreso es uno clave en el que, como empleado, al menos, digo, nada es seguro en la vida, ¿no? Más que morirse. Dicen que pagar impuestos, pero el SAT dice que no es cierto. Entonces, este, lo cierto es que, pues, lo único seguro es morirse. Pero, ciertamente, como empleado tienes una mayor certeza del flujo de ingresos, ¿no? Al menos, jurídicamente, en las jerarquías de materia civil, primero se pagan los empleados y después se pagan los impuestos y ya después proveedores y, al último, los socios, ¿no? Entonces, en esa lógica, sí existe, ¿no? A reserva de ciertas operaciones que están en riesgo de cerrar o demás, pues, una mayor certeza para el empleado y no así para el empresario. Lo cual se paga, precisamente, al afrontar ese riesgo y las ganancias potenciales que puedes llegar a obtener, ¿no? Sí, sí, Alejandro, pues, también, bueno, hay muchos beneficios. Por ejemplo, la agenda. La agenda, ya eres dueño, ¿no? De esa agenda tuya, la agenda propia. Afortunadamente, bueno, antes, al estar en la empresa, está un poco más limitada esa agenda. Al momento que empiezo este negocio, bueno, que les comento, es un negocio pequeño. Afortunadamente, ya llevamos ocho años. Dicen los que saben de empresa que después de los cinco o seis años tienes muchas posibilidades de que llegues a los días. Ese es un buen indicio, ¿no? Es un buen parámetro. Creo que ya llevamos ocho, creo que es buena señal que podemos permanecer más tiempo. Pero bueno, volviendo a ese tema de la agenda, ya al estar con esa agenda, bueno, pues, tú decides también participar en otras actividades. Por ejemplo, a mí me dio la oportunidad de participar en el colegio de contadores que tengo desde el 2000, desde que egresé a la facultad, soy socio. Y por mis actividades en la empresa no podía yo ir a los desayunos, a los eventos. Y en el momento que ya empiezo este negocio, pues la verdad es que empiezo a participar más en el colegio. También, pues, con mucha más actividad en el IMEF, en donde tengo casi nueve años, un poquito más de nueve años siendo socio de IMEF. Ya empiezo a participar más en los eventos locales, en los comités que están en la Ciudad de México. Y bueno, y participar en un hobby que tengo, que es sobre los autos antiguos. Entonces, logré registrarme al Club de Autos Antiguos Clásicos de Toluca y a vivir esa emoción de ir a eventos de autos antiguos, a participar con otros clubes. Incluso llegué a ser presidente de ese club. Y bueno, pues, todo esto, estas agendas, logré o traté de hacer algo que pudiera yo combinar con el trabajo, el trabajo, el desarrollo profesional, y también desarrollarme un poquito más en el colegio y en el IMEF principalmente. Claro. Y bueno, ya aquí ya vamos a regresar a ir en segundos, pero dices algo bien importante, porque el convertirte dueño de tu tiempo para tomar la decisión en qué invertirlo te lleva incluso al hecho de decir, ah, pues voy a un hobby, pues no necesariamente lo es porque abres las relaciones sociales, que te abren puertas para acrecentar tu negocio. Creo que ahí vamos a estar regresando, ahí estamos regresando al aire en 1300 AM, y estamos platicando con Eduardo Consuelo Rodríguez, quien es presidente de IMEF en el Estado de México. Y bueno, citabas también que al ser dueño de tu tiempo, pues tienes su oportunidad de participar en organismos, y aquí entraríamos a la temática de IMEF, tu participación en IMEF, y en su caso, tu visión de lo que ha sido IMEF en el área que desempeñas, porque ahorita le decimos Estado de México, pero tiene una historia de desenvolvimiento para llegar a ello, ¿no? Sí, fíjate que la verdad es que me ha ido muy bien en el IMEF, es un organismo que suma, que agrupa a financieros, y a gente de toma de decisiones financieras a través de toda la República, y en el caso de nuestro grupo, fíjate que se fundó en 1975, la verdad es que no se me olvida esa fecha, porque pues es mi fecha de nacimiento, y la verdad es que me llama mucho la atención que alguno de los fundadores que yo conocí, que es el contador Alejandro Yañez, es fundador del grupo, que antes se llamaba el grupo Valle Lerma Toluca, fue un fundador, Alejandro Yañez, que en paz descanse, él ya se fue hace un par de años, conozco a otros dos fundadores, que es el contador Jorge Torres y Rafael Tinoco, que siguen activos en el grupo, y la verdad es que recibo mucho soporte de ellos, cada que les marco, les llamo, ellos lo hacen con esa buena forma siempre de apoyar. Entonces, se crea el grupo en el 75, como el grupo Valle Lerma Toluca, después entiendo que pasan quizá más de 15 años para convertirse en el grupo Valle de Toluca, y así permanece hasta este año, que hace quizá unos seis meses, fue me parece que en abril, cambia de nombre a Grupo Estado de México, esto por las circunstancias que estamos viviendo, nuestro indicador regional, que estamos trabajando, la mayoría de los grupos de IMEF, estamos trabajando sobre ese indicador, entonces es un tema de congruencia, sobre la información que estamos manejando en el Estado de México, y quien lo administra va a ser el grupo IMEF Estado de México. También yo creo que le ha dado más proyección a este grupo, pues ser un grupo más abierto, más, ¿cómo decirte? Ya no tan local, ¿no? Y es que con nuestra experiencia prepandémica, pues hacíamos nuestros eventos locales, y de repente participamos en los nacionales, sobre todo en la Convención Nacional, como la que viene en unas par de semanas, o por ahí quienes presidimos grupos, pues en los consejos directivos nacionales, pero en realidad mucha de la vida de IMEF era antes de la pandemia una vida local, pero la pandemia nos ha enseñado a tener estas máquinas, estas capacidades de integración en videoconferencia, y que nos permite, pues no importa en qué lugar del planeta estés, entonces por ejemplo, ya en batería de grupos puedes hacer eventos en donde alguien que esté en otra ciudad, y más pensando en el Estado de México, que es un estado geográficamente grande y medio complejo, porque es así como que cubriendo a la Ciudad de México, pues están lejanas las demás ciudades, y entonces abre pauta para ello, aparte de obviamente como dices, quizá la justificación de origen del indicador IMEF. Sí, bueno, pues llegó el indicador IMEF, que llevamos ya un par de años trabajando en ello, bueno casi tres, ¿verdad? Y digamos que fue como el pretexto, pero bueno, pues la verdad es que sí necesitamos, como grupo acercarnos más a regiones, regiones de la zona conurbada del Distrito Federal, del otro lado, del lado de Texcoco, la verdad es que hay muchas empresas, muchos dirigentes financieros que pueden sumar, y también pues del sur del Estado, quizá hablar un poquito de Iztapán de la Salva, y de Bravo, o un poquito al norte, en Atlacomulco. Y bueno, la mayor concentración de empresas es en la zona conurbada. Creo que tenemos un reto muy interesante, muy fuerte, llegar a ellos, y bueno, pues ya empezamos, ya tenemos un plan de acercamiento, en hacer eventos híbridos, en la zona conurbada, conjuntamente con Toluca, que es la capital. Creo que se puede llegar a un buen número de gente, de talentos, para que se sumen a este nuestro instituto, y poderlo fortalecer. Y bueno, y sí, fortalecer a todo el instituto a nivel nacional. Por cada uno de los talentos que llegan, la verdad es que eso es lo que le da esa fuerza a nuestro instituto, nuestra gente, es lo más importante. Toda la gente, todos los líderes, todos los directores generales, o gerentes financieros, que se acercan, que se afilian a nuestro instituto, pues es la fuerza, la fuerza del mismo. Ahora bien, con la plática con los compañeros presidentes del grupo anteriores, coincidimos en un punto, y MEF, pues costará de más o menos 1.500 socios a nivel nacional, que en realidad, cuando alguien escucha, ah, pues es el grupo de los financieros, pues te imaginas en contadores, o gente con licenciatura ya muy especializada en finanzas. Pero en realidad, es un grupo, pues muy diverso, en la estructura de conocimientos de cada uno, ¿no? Y me imagino que en el Estado de México, los socios que tienes actualmente, también tendrán esa perfilación. Muchos serán contadores, o financieros, economistas, si acaso. Pero de repente, te topas ingenieros, ¿no? Te topas ingenieros en sistemas. Yo acá, en los CIMEF universitarios, tenía gente de matemáticas, de eléctrica, que a la postre, termina convirtiéndose en socios CIMEF. Entonces, ustedes ven eso, esa cualidad allá en el Estado de México, de la diversidad de conocimientos. Sí, digo, y es necesario, ¿verdad? Es necesario. Este, la mayoría de que somos contadores, digamos, como que es el, el, la carrera natural, ¿verdad? Ser contador, y trabajar en una empresa, y, y bueno, pues, después ser, a través del tiempo y el esfuerzo, pues, ser el dirigente financiero. Pero, tenemos, aquí en nuestro grupo, tenemos ingenieros químicos, tenemos abogados, tenemos licenciados en administración, este, bueno, contadores. La verdad es que está, está muy, muy diversificado. A nivel nacional, fíjate que somos, el cuarenta y dos por ciento, por lo menos, tengo ahí un reporte de un par de meses, el cuarenta y dos por ciento somos contadores. Y, en el Estado de México somos un poquito más contadores, pero bueno, es lo interesante de, de nuestro instituto, que está diversificado. Tenemos, tenemos amigos de, de distintas carreras, lo cual enriquece. La verdad es que, tener una reunión, en donde tenemos la opinión del abogado, del ingeniero, del administrador, del contador, eso enriquece mucho, en todas nuestras reuniones que hacemos, y nuestros eventos, eventos técnicos que, que tenemos. Y bueno, pues. Perdón, es que, el mundo de las finanzas, se pudiera entender, y quizás hasta, si alguien pensara, en hacer algunos gráficos ilustrativos, del mundo de las finanzas, pues, ves números, ¿no? Ves estados financieros, ves divisas, ves temas de ese tipo. Pero en realidad, la confluencia que, que contextualiza, esta actividad, pues, te lleva a varias otras temáticas, no vinculadas a esos números, que, en última instancia, se arrojan, o se demuestran con esos números, pero que, hay que ejercerlas. Y en ello, pues, la gran variedad de comités técnicos, con los que se cuentan, y bien, tanto locales, como nacionales. Sí, creo que, este, no sé si esté bien dicho, pero, el brazo armado del IMEF, son los comités. Ahí, ahí se encuentran los mejores profesionales de, de, en cada área, en donde, tú puedes participar, el socio puede participar y desarrollarse, en, en una forma óptima, obtener información de primer mano, de, de quien la genera, porque nosotros somos generadores de información. entonces, la, la gente toma de decisiones de, de las empresas, ahí se encuentran. Y bueno, tenemos comités muy diversos, el, yo, yo nada más participo en tres, y con eso, con eso tengo, este, para, para tener la agenda llena, en el, en, en el comité de ética, por ejemplo, he participado, en el de dirección estratégica, y la mayoría de direcciones estratégicas somos de Toluca, y, este, en, en el de emprendimiento, en los que he participado, pero en cualquiera de ellos, puedes participar, y claro, desarrollas, te puedes desarrollar mejor, también en, en tu área, en tu área, donde estés trabajando, o que tengas mejor entendimiento, pues, la recomendación es estar, en un, en un comité afín, a lo que hagas, pues, para fortalecer tu actividad, pero la verdad es que todos son muy, muy interesantes, con información de, de primer mano, y todos ellos, pues, emiten su boletín, hacen su foro, tienen un foro nacional, la mayoría, mayoría de ellos, todos, la mayoría escribe, escribe para, algún, alguna revista, algún periódico, eh, la verdad es que, altamente recomendable, por eso yo le, le digo así, el brazo, brazo armado, ¿no? del IMEF, a lo mejor está mal dicho, pero, este, siento que es la, la mayor fuerza, la fuerza del IMEF, se encuentra, principalmente en los cómics, y claro, los grupos, los grupos, hacemos, hacemos réplica, réplica de, de esos, de ese conocimiento, Lalo, tengo que hacer otro corte, rápidamente, dame unos segundos, para mandar, corte en la estación de radio, seguimos aquí, en redes sociales. Bien, continuamos aquí, en las redes sociales, platicando con Eduardo Consuelo, y bueno, pues ahorita, en el planteamiento de los comités, como dices, somos generadores de información, de, 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 indicadores, y pues sí, precisamente, no sé, como bien dices, el brazo armado, puede sonar mal, por la situación de violencia del país, pero, es, es el brazo, de, donde proviene, la información que arroja IMEF, IMEF, constantemente está en medios, hablando de economía, hablando de, eh, un planteamiento sobre la infraestructura, sobre la energía, pero, no son, planteamientos de la nada, sino vienen de un análisis técnico, yo recuerdo al dar clases, eh, que les decía, bueno, haga su investigación de tal tema, pero fundamentes en revistas arbitradas, que son los documentos técnicos, con los que fundamentan el conocimiento más reciente, bueno, precisamente esas revistas, y en particular IMEF, tenemos la propia, provienen de análisis técnicos, que se desarrollan en comités, o de planteamientos, oye, deberíamos estudiar X o Y cosa, y alguien levanta la mano, y dice, ah, vamos a estudiarlo, y termina en publicaciones, no siempre en el IMEF, en la revista arbitrada, pero sí, eh, pues en, en diversas publicaciones que, nos permiten dar a conocimiento, entonces, dar a conocer ese, ese hallazgo, recientemente, eh, formulado, ¿no? Y no algo que quizá en un libro que se publicó hace 10 años. Sí, pues esa información, eh, actuar, la verdad es que, es, a mí, a mí, desde que llegué al IMEF, fíjate, te platico una anécdota, mi primer evento, que estuve ya como socio de IMEF, fue un evento social, fue el del 15 de septiembre, y, pues, todos los socios bien amistosos, y a todo dar, pero fíjate que mi primer evento técnico, ya como socio, digo, antes de eso, yo, yo fui a varios eventos, pero ya como, como socio, fue la convención de Cancún, en el 2012, y el primer impacto que tuve, fue que uno de los ponentes, fue este señor Mario Molina, que en paz descanse, el premio Nobel, de química, y eso, para mí fue como, el, el tatuaje, porque llegué a un instituto, en mi primer evento, lo conozco, nos da una ponencia, fui, me tomé la foto, y, y eso me marcó, me marcó, y, y desde ahí pensé que estaba, en, en un lugar idóneo, para, tener, la, la mejor información, para desarrollarme, profesionalmente, y en mi empresa, y, y también, empecé a conocer mucha gente, que después, pues ahora somos amigos, tenemos muchos amigos, gracias al IMEF, entonces, esa es otra parte importante, ¿no? Perdón, ahí, te interrumpo tantito, porque ya estamos entrando al aire en 1300, pero esa es otra parte importante, IMEF, más allá del networking, para negocios, o el aprendizaje, pues también, en, en estrechar los, los lazos de amistad, ¿no? Sí, pues, el, el, lo veo muy completo, nuestro instituto, como te decía, conocí a Mario Molina, que fue el premio Nobel, de química, mexicano, que, fue, falleció ya el año pasado, no estoy, creo que fue en noviembre del año pasado, no tendrá un año, entonces, eso me marcó mucho, también, en esa convención, me acuerdo que, este, conocí a, a un amiguito, en, en, este, en una, en un evento, que, un break, fui, fui a, ahí con el, a la barra del mesero, para pedir, un refresco, una bebida, llega este amiguito, empezamos a platicar, y me dice, oye, y, a qué te dedicas, yo bien emocionado, platicándole, sobre, sobre, mi nuevo negocio, los autos, y, y tal marca, y, y él me empezó a dar recomendaciones, muchas recomendaciones, y estuve platicando ahí, un, un rato, y todo era en torno a lo que yo estaba emprendiendo, y, este, y hubo un momento que dije, bueno, pues, este amigo, quién es, le, le pregunto, oye, pues ya, ya sabemos todo de mí, y, ¿tú quién eres? fíjate que era, era el director financiero de Cemex, no recuerdo el nombre de usted en este momento, pero, era el director, me dio su tarjeta, la verdad es que me puse todos colores, porque yo, este, como el micro, el pequeñito, iniciando un negocio, y con un señorón dándome, este, asesoría, y, la verdad es que si la, tuviera que haber pagado, este, pues no me alcanzaba, el día de hoy no me alcanza, imagínate, que alguien de, de ese calibre, te esté, dando recomendaciones de negocio, respaldo, y eso, eso me lo, me lo dio el IMEF, entonces, son, son, eso, era mi primer evento, eh, técnico al que asistía, como comenté, y eso fue lo que me, me marcó, y, y bueno, pues seguimos, seguimos, este, participando, conociendo mucha gente, de, de gran calidad, gran calidad humana, gran calidad técnica, y, y bueno, pues ahora me toca participar, en lo que va del año, llevo, siendo el administrador de este grupo, el presidente, y bueno, pues, repito, afortunadamente, repito, para el siguiente año, y eso me va a ayudar a, a, a mí, a mi consejo, pues esto es un, un trabajo de equipo, la verdad es que, si, esto, no, no es que vaya solo, es, traes tu equipo, que es, principalmente, el primer, la primer fila, es tu consejo, porque son los, quizá la gente más cercana, pero es todo el grupo, todo el grupo participa, en, al, al ir a los, a los eventos, al solicitar algún tipo de ponencia, al hacer alguna recomendación en los eventos, todo eso se va depurando, y, y lo aceptamos con gusto, y bueno, mi equipo, eh, tenemos la oportunidad con mi equipo de, todos estos cambios que, que se han hecho en este año, aplicarlos para, para el que sigue, tenemos muchos retos, como es el tema del indicador regional. Ahora, déjame, te interrumpo con los retos, para mandarlos al siguiente segmento, y ahorita me voy a preguntarte del Estado de México, porque ahorita comentaste algunos puntos, sobre todo con el desempeño de, o con los retos que vienen de, de integrar al Estado de México, a, a la tutela, en la parte financiera, pero, bueno, uno cuando habla del Estado de México, te imaginas, pues, industria, ¿no? Te imaginas fábricas, sobre todo pensando, este, en algunos municipios muy característicos, por tener muchas fábricas, pero, ¿qué nos puedes decir? Ahorita, digo, yo conozco Ixtapan de la Sal y el Valle de Bravo, y la parte turística también es bellísimo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué nos puedes decir tú del Estado de México? Y, bueno, el Estado de México, como bien dices, principalmente es, es un Estado de México, es un Estado industrial, aquí la capital también, a través de los años, junto con el Corredor Lerma, Santiago Tanguistenco, Toluca, o sea, hay, hay, parques industriales muy fuertes, la zona conurbada, también de, la que está pegada al, al Distrito Federal, en Atlacomulco, también tenemos una zona industrial fuerte, entonces, normalmente pensamos eso del Estado de México, y la verdad es que, pues sí, tenemos, eh, algunos indicadores donde, por ejemplo, en el PIB, estamos en el segundo, eh, espacio, después del Distrito Federal, después seguimos nosotros, entonces, ese indicador, es, eh, pues, nos confirma, ¿no?, que es un Estado industrial. También es el Estado más poblado, tenemos, tenemos en nuestro Estado, el, somos, eh, un poco más de dieciséis millones, con, esta es una cifra de, de inicio de año, eh, tenemos, al municipio más poblado, que es el Catepec, lo tenemos aquí, en nuestro Estado, la verdad es que, somos muchos, ¿verdad?, somos muchos en el Estado, también desafortunadamente, tenemos, un, un porcentaje fuerte de, de pobreza extrema, según un indicador que leí hace poquito, es el, algo así como el ocho por ciento, de nuestra población, está en ese margen, es algo, eh, preocupante, y donde tenemos que enfocarnos, y, bueno, los, los municipios más, eh, este, con mayor número de, de gente, con mayor número de población, es Catepec, Chimahuacán, Toluca, de Zahualcóyot, y Naucalpan, como ven, del lado, este, oriente de nuestros municipios, lo más poblado, pero también tenemos cosas muy interesantes, tenemos, aunque no es turístico, como otros estados, tenemos algunos lugares, la verdad es que muy bonitos, como bien mencionas, Zitapanelazal, es un lugar donde hay aguas termales, hay, hay un parque, recreativo padrísimo, que la puedes pasar ahí, a todo dar con la familia, tenemos cerca, hay otros municipios, Tomatico, y otros que ya no son del estado, pero, es una zona muy bonita, ahí, en, en esa región, Zitapanelazal, un clima, este, la verdad es que, yo diría que como Cuernavaca, así pegadito, muy bonito, la comida también, excelente, tenemos otro lugar también, eh, muy, muy, eh, apreciado, que es Valle de Bravo, fíjate que estos dos, estos dos ciudades, estos dos municipios, la verdad es que son, de, para un fin de semana, familiar, padrísimo, y, este, cada fin de semana, llega gente de, de todos lados, Valle de Bravo, con esa laguna, que, también tiene muy, poco, no tendrá, tendrá quizá 50 años, esa laguna, y, que vino a revolucionar, todo, toda la región, es un estado, un, perdón, un municipio muy bonito, y la, los pueblitos, y municipios al lado, también están, muy atractivos, tenemos otros lugares, de, por ejemplo, tenemos aquí cerca, Tenango, Tenancingo, con, con las, Tenango, y Santiago Tenistenco, con la famosa barbacoa, andamos ahí peleándonos, con los, amigos de Hidalgo, que, que la de ellos es mejor, la de nosotros, la verdad es que la de ellos es, mundialmente famosa, pero también aquí, se hace muy buena, tenemos zona, zonas arqueológicas, en Tenango del Valle, en, este, se llama Teotenango, muy, una zona arqueológica muy bonita, también, tenemos, pues, una de las mejores, zonas arqueológicas, pegadas al Estado de México, este, en total, en todo el Estado de México, quizá, no tengo el dato exacto, pero sí tenemos, quizá, unas 15 zonas arqueológicas, que, podemos visitar, Malinal, como es una de ellas, una de ellas, y también, la, la comida, el clima, las zonas arqueológicas, está, está muy interesante, ya más para el norte, en Atlacomurco, para arriba, tenemos, una zona, una región muy buena, que producen quesos, ahí en, en Aculco, en el mismo, Poloquitlán, en, este, es una zona lechera, en donde se producen muy buenos quesos, en general, el Estado, aunque es, es, industrial, también tenemos, algunos lugares turísticos, y recreativos, pues, muy interesantes, ¿no? Claro, y siempre, alrededor de la industria, eso nos pasa en Juárez, se desarrollan mucho los servicios, ejemplo, el tipo de negocio que manejas, o, el servicio de la contabilidad, que has llevado, a través de los años, se genera mucha actividad, en, en la materia de servicios, para la industria, para el comercio, para el turismo, ¿no? Sí, pues, fíjate que omití ahorita, la, la zona de Totihuacan, una de las más bonitas, yo diría, de toda la república, claro, en el sureste, con los mayas, tenemos, las cosas muy, muy padres, muy, muy interesantes, pero Totihuacan, es una de las zonas más viejas, ¿no? En, ese, ese tipo de ruinas, que, es muy atractivo, y, y alrededor, hay, hay muchas cosas que puedes divertirte, como los globos, aerostáticos, hay muchos restaurantes, está muy pegado a, al distrito federal, para todos los servicios, está, está muy interesante, y también, fíjate que tenemos, en nuestro volcán, eh, Nevado de Toluca, Ochinanteca, la verdad es que les recomiendo, cuando vengan a Toluca, eh, que vayan a, a este volcán, hasta arriba hay un cráter, y dentro de ese cráter, hay dos lagunas, la del sol y de la luna, la verdad es que, te la vas a pasar, este, muy, 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 muy padre, eh, llegar a ese lugar, es, la verdad es que es muy accesible, es, es económico, y, y, es llegar, y estacionas tu coche, hay forma también de que te lleven hasta arriba, en, en un transporte local, y estar a, a la, a esa altura, y ver esas aguas, con esas lagunas, la verdad es que, te pone a meditar, te pone a pensar, qué tan pequeñitos somos, pero, amplio, les recomiendo mucho, eh, cuando vengan a Toluca, al, ir al Chinanteca, o Nevado de Toluca, muy interesante, y bueno, con lo que me decías, del, del tema de mi, de, como, mi negocio, que es, mira, va de la mano, con este tema de turismo, pero la verdad es que, eh, al ser el Estado de México, eh, industrial, más bien el enfoque, que, que afortunadamente he tenido, es que, las empresas son las que, han, han decidido contratarme, para, sus viajes de, de negocios, de sus gerentes, y, de, de todos sus, sus colaboradores, entonces, eh, la verdad es que no, no ha sido un tema de turismo, lo que, ha fortalecido, mi, mi actividad, sino, más bien el tema empresarial, gracias a, a las empresas que viajan, eh, este, prefieren, del lugar de, tener un auto, en donde tengan, que hacer, todo ese, proceso de mantenimiento, verificación, seguros, pues, rentan un auto, y, y tienen ahí un costo parcial, eh, y lo usan, para, en la movilidad, Lalo, perdóname, tengo que hacer el último corte comercial, este, para, para la radio, dame unos segundos. Sí. Sí, bien, seguimos aquí en Solo Negocios Radio, y, bueno, seguimos platicando, en este corte comercial de, de, radio, pero en redes sociales, con Eduardo Rodríguez, y, este, pues, sí, la actividad de servicios, pues, siempre se va a nutrir, ¿no?, de todas estas actividades silvanadas, que se van desarrollando en las regiones, y luego, es una región muy amplia, ¿no?, como te decía, es una región que cubre, a las, a la, a la Ciudad de México, por completo, prácticamente, por la parte superior, al menos, y a los lados, ¿no? Entonces, da, da, da mucha oportunidad, da mucha oportunidad de, de conocer, y, y para IMEF, pues, para extenderse también, ¿no? Sí, pues, el, 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 el Estado de México, es, 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 eh, un Estado clave, por el tema de la industria, que lo platicamos, eh, tenemos también, eh, tenemos, toda la agua, casi toda la agua que se consume, más del cincuenta por ciento que se consume en el Instituto Federal, viene del Estado de México, entonces, eso nos hace, eh, pues, un Estado necesario, ¿verdad? Con los recursos naturales que tiene el Estado, trasladar, el, 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 este, este líquido vital a la Ciudad de México. Tenemos una zona, eh, que produce mucha flor, somos líderes en eso, en, en, en Tenancingo y Villaguerrero, también hay una zona, eh, que produce aguacate, no es, no es tan fuerte como Michoacán, pero es, es razonable lo que producimos de este lado. Y bueno, pues, en el tema ya específico de IMEF, la verdad es que, pues, necesitamos acercarnos más, a tener más presencia en todas estas regiones para, eh, pues, que, que lleguen esos talentos a nuestro instituto, pero lo mejor es compartirles la información para que ellos la apliquen de, de mejor forma a sus empresas, para ser mejores, eh, gentes, gente más profesional, más, eh, pues, acertada en esas decisiones que tienen que tomar en sus empresas, para, para ser, eh, mejor, mejores empresas, ¿no? Mejores empresas y, y bueno, pues, empresas de éxito, creo que es un buen sitio este instituto para, para poder, para poder tomar esa, tener esa información y tener mejor toma de decisiones. De repente ya, ya no, ya no te escuché, Alejandro. Si seguimos. A ver. Creo, creo que ya, creo que tengo un tema aquí con el internet. Si me escuchan. ¿Adelante? Ahí estoy en Lalo. Sí, perdón, aquí pensé que, no sé si fui yo, pero no. Se me hace que fui yo más bien, en la otra computadora que falló, pero aquí me conecto con eso. muy bien. Este, te decía, te decía, pues, ahorita, la idea sería, que enfocáramos, o sea, en los retos, ¿no? Que vienen para ustedes, obviamente, el tema del indicador INEF, no sé si quieras tocar también el tema de la posibilidad de los eventos cruzados, que se empezaron a desarrollar algunos en el año. Sé que tienen el FinTech, ¿no? Para finales del año. Y fíjate que vamos a cerrar, pues, bien este, este mes, ya en diciembre, la verdad es que, en diciembre ya, normalmente, tradicionalmente no hay eventos, pero sí vamos a tener nuestro foro FinTech el 1 y 2 de diciembre. Estamos ahí ya en puerta con ese evento. Pero fíjate que este noviembre, la verdad es que estoy contento porque tenemos ya confirmado a Julio Portales, que es un directivo de Grupo ICB, pues, ubicas la cerveza a la de Constelación o Constellation, ¿cómo se dice? Las Constellation Brand. Constellation Brand. Sí, es Julio Portales, ya lo tenemos confirmado. No falta ver bien detalles del horario, la fecha, pero bueno, verbalmente ya lo tenemos. También tenemos un otro excelente ponente, José Varela, es el director general y presidente de 3M. Y también tenemos a este señor Ricardo, ahí ya lo tengo, Ricardo Abreu, Ricardo Abreu, que es el CFO del Grupo Modelo. Entonces tenemos estos tres amigos, todos con esa buena disposición de participar en el IMEF, y todos siendo dirigentes de grandes empresas, los vamos a tener en el mes de noviembre, y terminó en noviembre, después el 1 y 2, nuestro foro FinTech, la verdad es que vamos a cerrar, considero que muy razonable en estos eventos. Y ya para el siguiente año, nuestra intención es hacer eventos híbridos, allá en Planepantla, en Naucalpan, ya tenemos acercamiento con algunos empresarios, algunos amigos del IMEF, también vamos a estar en Esahualcóyotl, vamos a tener un evento híbrido, entonces vamos a estar participando en esa zona conurbada, haciendo eventos, y yo digo obviamente también aquí en Toluca, Estado de México, y la intención es acercarnos, acercarnos a más empresas, a más dirigentes financieros, para compartirles esto que es el IMEF, con esta información. Y bueno, también el propósito es tener, pues, más empresas que quieran sumarse a este indicador IMEF, necesitamos que el personal que conoce a la empresa sea quien participe, porque se debe llenar un cuestionario, entonces quien lo llena, quien lo envía, es quien conoce a la empresa, normalmente es el director o gerente financiero, un director general, es dueño de la empresa, y para este fin también estamos formando alianzas con el Consejo de Cámaras, con mi amigo Gilberto Sousa, en donde tendremos, creo que muy buen acercamiento con las empresas, el Estado de México, para tener una mejor representación en el indicador regional Estado de México. También tenemos organismos que estamos trabajando conjuntamente, como Coparmex Estado de México, o el mismo Canasintra, son organismos en donde tenemos, pueden hacer cambianzas, no hay convenios. Y también con otros organismos como los Rotarios, ellos siempre, bueno, es otro objetivo el de ellos, pero también hay mucha gente Rotaria que está cercana al IMEF, y bueno, pues también contamos con el apoyo de ellos. Creo que Espinta, pues es un año retador, terminar este año y el que viene, hay muchos retos en puerta, acercarnos a empresas, a dirigentes, pero también, pues, y es mucho trabajo, pero también es un trabajo que nos reconforta, y nos da ciertas satisfacciones, el poder dar ese granito de arena, es nuestra aportación a las sociedades, es participar en organismos, y en este ejemplo, bueno, pues en nuestro IMEF, dar nuestro... Uno de los temas que nos han enseñado los comités técnicos, y los argumentos que se han venido dando, por ejemplo, en las presentaciones que nos hacen empresarios en el CDN, es el que ya no solo buscar, oye, pues que el empresario también sea altruista y aporte para la sociedad, sino que normativamente hacia adentro de la empresa, su gobierno corporativo le imponga dedicaciones sociales, y la función de IMEF tiene una parte social importante, porque dispersamos el conocimiento, tenemos la participación con IMEF universitario, tenemos participaciones sociales con entidades como la que señalas de Rotarios, entre otros, y entonces también ahí suma ese aspecto de la participación de los funcionarios de IMEF, o de los asociados de IMEF hacia nuestra sociedad, no solo es aprender o hacer amigos para nosotros, sino también para dar. Sí, pues es nuestra participación social, va de la mano, la verdad es que, pues, al momento, no todo es esta técnica financiera, sino también participar con otros organismos, con la sociedad en general, por ejemplo, también te comento, en el Estado de México, hemos tenido acercamientos con el sector de finanzas, doctor Jarkel Lira, maestro Jarkel Lira, perdón, en donde hemos propuesto que el IMEF sea un organismo que dé una opinión, una asesoría, una opinión sobre las cifras, mismas del Estado de México, entonces, eso es, el instituto tiene ese entendimiento, y con las mismas cifras que, que se emiten en nuestro Estado, tratar de, o hacer una interpretación para dar una opinión, eso, eso es algo que debemos hacer, y eso es parte de, de esa, acción social, también hay, también hay, pues muchas formas que a través del tiempo el IMEF lo hace al dar pláticas en las universidades, en las escuelas, el IMEF, ahora en los comicios de, que hubo aquí en Estado de México, le propuso a algunos candidatos de, de, algunas, algunos municipios, les propuso hacer, programas de, de educación financiera, entonces, para niños, entonces, el IMEF es, debe ser ese actor, quien propone para, para ser, ser mejores personas, y en específico, la propuesta que se le ha hecho a varios presidentes municipales, es que, nos acerquemos a las escuelas, incluso desde el nivel primaria, para que, aprendamos a ahorrar, aprendamos a, a invertir, aprendamos a manejar una tarjeta de crédito, a obtener un crédito, o sea, esos, esos cuatro puntos, que son las finanzas personales, tener, tener un mejor entendimiento, qué es, y cómo funcionan, y cómo manejarlo, la verdad es que, a veces nos damos cuenta, del manejo de nuestras finanzas personales, y hasta que, cometimos el error, y ya, ya adultos, ya maduros, haciendo errores, y bueno, si, si nosotros, ya tenemos ese camino andado, lo replicamos a, a los niños, a estos jóvenes, creo que, esa debe ser, también, alguna acción, de nuestro instituto, ser, ser quien aporte, esa información. Por supuesto, bien, Eduardo, estamos llegando, hacia el final del programa, nos quedaron, unos dos o tres minutos, te quisiera pedir, algunos puntos conclusivos, obviamente, en el caso tuyo, el próximo año, continuas, en la presidencia, en el Estado de México, pero, ¿qué concluyes, de este año, y tu gestión, y, pues, qué elementos neurálgicos, ves de reto, el próximo año? Sí, pues, tenemos, todavía, muchos retos, por hacer, la verdad es que, nuestro instituto, nos, nos da mucha, mucha información, para, aplicarla, y replicarla, a la sociedad, y a nuestros socios, creo que el reto, principal de nuestro grupo, es integrar, esa región, eso va a ser, el principal reto, e integrarla, también, conjuntamente, con nuestro indicador regional, y hacer crecer, esa membresía, en beneficio, de, de, de la misma sociedad, y de nuestro instituto, creemos, creemos que es, es posible, es posible crecer, crecer de esa forma, y bueno, pues, y tener esos eventos, que nos caracteriza, de tener siempre, la, la mejor ponencia posible, y acercarnos a, a los, a los mejores, en sus, en sus áreas, creo que ese sería, el principal reto, que, que yo veo, ya en este corto plazo, y claro, pues siempre, de la mano, con nuestro INEF nacional, con los demás, presidentes de grupo, la verdad es que, hay buena relación, y buena comunicación, la verdad es que, copiamos, voy a decirlo así, copiamos, buenas prácticas, a nivel nacional, y de otros grupos, y creo que eso, eso nos, nos ayuda mucho, para cada uno de nosotros, en nuestros grupos, y dar, dar mejores resultados. Excelente, Juan, sí. Pues agradeciéndote, tu presencia, esta hora, y bueno, pues, con la propuesta, que seguiremos en comunicación, y sobre todo, pues nos veremos ahora, en la convención nacional, de INEF, el 18 de noviembre, en la Ciudad de México. Nuestro mejor evento, de INEF, ya está en puerta, es, estamos a tres semanas, se lo recomiendo a todos, los mejores ponentes, y es nuestro evento máximo, de INEF. Nuestra convención, que va a ser en el Distrito Federal. Sí, allá estaré con ustedes. Ahí nos vemos, primero Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, Lalo, seguimos en comunicación, yo invito a las audiencias, a seguir aquí, en Sintonía 1300 AM, agradezco a Arturo, allá en controles, en la estación de radio, y recuerden, mañana tenemos el espacio de UTECH, con información de innovación, y tecnología. Que la pase excelente, muy buenas tardes a todos. Saludos a todos, gracias Alejandro. Gracias. 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 Gracias.